Estás me huyendo a Setúbal, a Portugal, 179 kilómetros Bueno, arrancamos, sacamos el entrenamiento, ponemos los cambios y vamos Saliendo acá de Badajoz Otra carga más del evento, tercera, ¿no? Sí, tercera Tercera, tercera, tercera Puki, Puki Stop, ahora hay que frenar entonces De acá no viene nadie, ya puse el tránsito que por ahora, ahí viene Uf, que sí viene No me la conté que me han mandado la trompa Me dejan pasar, qué capos que son Gracias, maestros Resolucionaron la vida Me solucionaron todo A mí el auto no me dejó, el camión sí A uno lo dejo, dejá de echar la bola Ahora paso yo, digamos O sea, hace tarde para ir a comprar las facturas Acá no hay nadie Una buena facturita ahora con un matecito Te hago por una factura Con esta lluvia, oh, qué rico ¿Era con pura factura o era Pura mentira, pura fake news? No, no creo que vaya Está lloviendo Ah, sí, lloviendo todavía Me quedan dos bollitos de pala, así que le entro a eso Bueno, Badajoz, nos despedimos Adiós, Badajoz Adiós, Badajoz Me alcanza igual para llegar ahora Pero... ¿Badajoz? ¿Badajoz? No, porque no son genios Badajozenses Sí, me suena Badajozense, pero no sé No tengo ni idea cómo será el gentilicio este Ni idea cómo será el gentilicio este A ver, vamos a poner gentilicio Ok, Google No está el matu Hablando con Google Obviamente se le ha embuteado No, porque no tengo el activado en Google Ok, Google ¿Cómo se les dice? Fabio Senju, actualización 113H Bien, vamos Fabio, sos un perro Te lo mandó, eh Te lo mandó Lástima los buses esos que me mandó con el sonido del motor Nada que ver, loco ¿No le dijiste? No, no le mandé todavía un mensaje Tiene ese sonido de camión u peaje De cómo está entrando a Portugal ¿Cuál es el gentilicio de Badajoz? Pacense ¿Cómo? Pacense Pacense, mira Uy, esto es de acaso en tele El telepeaje debe ser los que no tienen el icono Sí, acá por la izquierda El icono Por la izquierda, sí Los dos últimos de la izquierda Pase como a 140 Lisboa A ver si ya estamos Lisboa Ya estamos en Portugal, calculo Sí, cuando cruzamos el puente Aquel, creo que era Pasábamos a Portugal Bueno, ya somos portugueses Falamos portuguesa, cobra Vamos a falar así Una vez y está Nadie se me había ocurrido Hacer los videos del RBR Modelía Y hablando en portugués No, John Oh, qué hizo, mano Aquí estamos Tentando a hablar portugués Se hacía el portugués Toma aquí con Matu Otenta y cinco ¿Todo bien, Matu? Todo bien Qué bueno, hermano Qué bueno, mano Gota Tenemos que Carregar Gasol I'm not cargar gasol La mitad en inglés La mitad en español Una mezcla así Al negro No entendía nada Yo no entiendo, manito ¿Qué tú estás hablando? Mi manito está en el tecladito Tu manito está en el tecladito Falta que venga el Kaku Acá a hablar de portugués El Kaku Gran personaje El Kaku No sé Una vez lo nombramos Y apareció a ver Una vez lo nombramos Y apareció el Kaku ¿Te acordás? Fue rarísimo Sí, de la nada Así, hijo Y yo dije ¿Qué? ¿Qué onda? ¿Qué onda, Kaku? Aparece, hijo de tu madre Justo hablando de él Y el tipo aparece Le pica al oído Le pica al oído Hablando de eso Me voy a rascar al oído Son las 7 de la tarde, manito Voy a pasar este auto amarillo Que me pase ya Porque me llevo puesto El de los troncos Me lo lleva puesto ¿Y a qué hora salimos De la ciudad? No ¿No habías puesto de temprano? Ah, no En la anterior A temprano Claro Yo oigo tantas horas Lo veo Y la anterior A la anterior Bueno, lo bueno Que se van a hacer Viajes cortitos Con este Con este evento Eso es lo que está Piola, loco Si pueden acceder Este camión Se va a mandar acá Y yo Me le voy a mandar El auto que está atrás Te vas a estrolear Piola Acá Los camiones No esperan, loco A que pase uno Se mandan Se mandan Se mandan Si mandan Loco Acá Los camiones Se mandan Bueno, eso cuando tengo que dar 47 kilómetros 47 kilómetros Un peaje 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 A ver si hay otro peaje acá Izquierda Voy a pasar Despacito Igual, Matú Has descubierto Lisboa Pero si no hemos llegado A Lisboa Aparte No llegamos A Lisboa ¿Qué onda Esto, güey? Ah, mira Te lo da Como Lisboa Pero no Lisboa Te lo da Como Lisboa Pero no Lisboa Vamos a acelerar Bueno, estamos En la capital De Portugal Hemos llegado Hemos llegado Setúbal ¿Dónde sos vos? De Setúbal De Setúbal, manito Es un moro ahí Y somos Setúbalianos Somos Setúbalianos Eh, usted Tú vale Ah, no No escuchaste a mi vieja hablar, ¿no? ¿Recién no? Porque pega los gritos Ah, no O sea, jodiéndome Pero yo le digo No me grites así Que tengo el micrófono abierto Le digo Ah, no, no No se escucha Ah, bueno Estoy sordo Puede ser Pero no, no Se escucha Setúbal ¿Te agarró el semáforo? Pasa en rojo Y este lo voy a pasar en rojo también Ah, bueno Ah, bueno Dale, el camión ese no pasó Listo Nos vimos en Narnia Se durmió Nos vimos en Narnia Acá estamos en Setúbal Me mandó un mensaje un amigo Me dijo que por ahí venía a tomar mate Si estaba yo bien A ver si Tráete una facturita para el mate Claro No digo con la mano vacía, papi Claro Eh, con un paquete de galletitas listo No El otro día pruna Nueve de oro Pero es chiquitito Pero es chiquitito No sé si vendrá alguno más grande No sé si vendrá alguno más grande No sé si vendrá alguno más grande Los esconcitos de nueve de oro Esos son riquísimos Tú vas a una banda Que no como eso Pues vas a pedir Los de nueve de oro Las masitas Esas agridulces Eh, apareció el cartel de Setúbal Descubierto No me presté atención Sí Sí, porque ya lo tengo cubierto El mismo ingeniero El que hizo el puerto Sí, me parece, ¿no? El mismo arquitecto Todo Se pusieron todos de acuerdo Confirma ¿Me tengo que meter? Yo tengo que ir allá Allá atrás Al fondo Sí, yo también Creo que en el mismo lugar Que tenéis que ir vos Y allá atrás Así que Tiene que ser allá atrás Uh, no Me fue, me fue Flasheé, flasheé Hay que meterlo Lo más derechito posible Sí, giré así un poquitito Y ya se me fue a la bosta Complicadito Si me hay un trailer Allá atrás La puta madre Todas pálidas, loco Voy a hacer así Y acá, ¿no? ¿Dónde es carajo? Tengo que meter Ay, pará Que no veo Matilde, me tengo un camaracero Ah, es ahí Encima lo estoy rayando Todo el trailer Una rayadita No le viene mal a nadie Con el chapa y pintura El trailer No le viene mal a nadie A ver qué va a interesar ¿Es ahí al costado? Sí, al fondo El patadito y el fondo Porque yo estoy Con la cabeza para afuera ¿Viste? En la cabina Que podés sacar la cabeza para afuera Bueno, sí Pero no veo Dónde está la dársela No, pasa que está atrás Está No lo va Está con más al fondo No, está acá al lado Acá no lo va a ir Tuqui Ahí lo pude meter Ah, no No es ahí Está acá, T Pero no lo tengo que poner ahí Ah, no Acá derecho Entregado Finalizado No, no lo tengo que poner ahí